El primer mandatario Guillermo Lazo cumplió con la segunda dosis de vacunación en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreción, punto en el que salió designado para este proceso. He cumplido con el procedimiento de la segunda dosis de vacuna, así que ya estoy inmunizado. A pesar de las dos dosis, mantengamos la prudencia usando mascarilla, utilizando alcohol y teniendo mucho cuidado de no excedernos en reuniones con número de personas que vayan más allá del número establecido. El presidente exhortó a la ciudadanía a que acudan a vacunarse y así poder cumplir con la reactivación económica del país. Gracias por ver el video.